Yo, T-T-T-DJ Hace una tarde, te conocí, tú eres la colegiala Que yo esperaba Y tu sonrisa me ha encantado Y todo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Colegiala te confieso, si tú me dejas mi corazón se mueve Porque te amo, yo te necesito Eres mi dicha, crees que te miento Pero soy para ti Y tú eres para mí Colegiala de mi vida Yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida Yo te quiero y te adoro Hace una tarde, te conocí, tú eres la colegiala Que yo esperaba Te necesito, eres mi dicha Y todo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Colegiala te confieso, si tú me dejas mi corazón se mueve Porque te amo, yo te necesito Eres mi dicha, crees que te miento Pero soy para ti Y tú eres para mí Colegiala de mi vida Yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida Yo te quiero y te adoro Te lo dice Sandra Rudo Y pensar que yo Te moría por medio La cosa se volvió Y ahora que llores Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Y tú que te creías que toda la vida yo te iba a rogar Yo siempre te decía que tanto temprano la vas a pagar Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Como dice un bicho Y como dice un bicho Todo te rogaba vuelta Como dice un bicho Y como dice un bicho Todo te rogaba vuelta Te lo dice Sandra Rudo Y pensar que yo Y pensar que yo Te moría por medio La cosa se volvió Y ahora que llores Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Y tú que te creías que toda la vida yo te iba a rogar Yo siempre te decía que tanto temprano la vas a pagar Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Antes te rogaba yo Y ahora me ruegas tú Como dice un bicho Y como dice un bicho Todo te rogaba vuelta Como dice un bicho Y como dice un bicho Todo te rogaba vuelta Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Último amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Lo pierdo tus sueños Amor brujo 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 Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy esta canción Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy esta canción Que si el beso apasionado, que porque el tuyo hoy alivia mi dolor Que me siento ilusionado, que cuando me hablas y cuando siento tu calor Que si el beso apasionado, donde sienta, que ya paga su maldad Que si el beso te ha borrado, mi tristeza y también mi soledad Un beso tuyo, sé que pronto vencerá Su cruel orgullo, y también su vanidad Un beso tuyo, sé que pronto vencerá Su cruel orgullo, y también su vanidad Hay un animalito arrugadito y bien negrito Parece inofensivo, pero es bien alocadito Hay un animalito arrugadito y bien negrito Parece inofensivo, pero es bien alocadito La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La primera vez que yo lo miré, ay Dios, como me asusté Era un bichito, tan arrugadito y bien negrito La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La pulebrita, la pulebrita, suave suavecito va buscando su huevita La pulebrita, suavecito va buscando su huevita Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti Quisiera volar donde tú estés, es que te quiero, te quiero Te lo dice San García San García Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Sin ti quisiera volar donde tú estés Y es que te quiero, te quiero Suena que suena, Milena Luna, luna, amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Yo la necesito, cuento mío, yo lo espero Tomaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su pulgón y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Suena que suena Luna, luna, amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, 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 amiga Luna, dile que espero Luna, luna, amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Robaré de su pulgón y de día su amor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Completamente tuyo, un beso de amor Completamente tuya Que solo se alejó, un beso de amor Con gran dolor Fuiste solo tú, a quien yo siempre amé Pensando en tus caricias para sobrevivir Yo no puedo más Yo no puedo más Estar sin tu calor Nunca olvidaré Vimos tú y yo Nunca olvidaré Vimos tú y yo Dime, 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 dime Que me quieres como ayer Dime, dime, dime Que tú piensas solo en mí Dime, 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 dime Que no puedes ser feliz Que solo y sin mis caricias no puedes vivir Dime, 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 dime Que me quieres como ayer Dime, dime, dime Que tú piensas solo en mí Dime, 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 dime Que no puedes ser feliz Solo y sin mis caricias no puedes vivir Soy tu nueva tentación, Ángela Hoy se marchó, se llevó mi corazón Y solo se alejó dejando un gran dolor Fuiste solo tú a quien yo siempre amé Pensando en tus caricias para sobrevivir Yo no puedo más estar sin tu calor Nunca olvidaré, vivimos tú y yo Yo no puedo más estar sin tu calor Nunca olvidaré, vivimos tú y yo Nunca olvidaré, vivimos tú y yo Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Hoy tan solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Del recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Solo me dejaste tu retrato Pero de qué me sirve Si lo que quiero es tenerte a mi lado Por siempre, para siempre, mi amor Y ya te lo que quiero es tenerte a mi lado Y ya te doy la pez 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 Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Hoy tan solo queda tu retrato Que me conoce la tan solo a mí Del recuerdo vivo esperándote Mi amor no me dejes morir ¿Cómo quisiera bajar? Desdécharle a una estrelia Depositarla en tus manos Gritar que eres muy bella Belia, Belia Como el brillo de una estrelia Belia, Belia Con un toque angelical Quisiera estar contigo todo el tiempo del mundo Acariciando suave tienda mujer Oh, Belia Con un toque angelical Quisiera estar contigo todo el tiempo del mundo Acariciando suave tienda mujer Oh, Belia Con un toque angelical Si pudiera imaginarlo Que te dices tu tierra Que te dices tu tierra Y que fuera tu mi reina La que me ha hecho muy feliz Belia, Belia Como el brillo de una estrelia Belia, Belia Con un toque angelical Quisiera estar contigo todo el tiempo del mundo Acariciando suave tienda mujer Oh, Belia Con un toque angelical Quisiera estar contigo todo el tiempo del mundo Acariciando suave tienda mujer Pero Belia Con un toque angelical Música ¡Gracias! Luciérnaga, te apagas y prendes, te marchas y vuelves, también te eres, que coqueta eres Luciérnaga, me iluminas, me opacas, me batida y me matas, no me quieres, no me quieres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad, tu cariño será mi luz, mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiante eres, que coqueta eres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad, tu cariño será mi luz, mi reino de paz Luciérnaga, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiante eres, que coqueta eres Quema, 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 fuego de aquí ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal Velas, velas, música champán Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, odiándote, llamándote, siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que pueda tener ella, que no tenga yo Que puede tener ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Juras una decisión Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote, llamándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede tener ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella que no tenga yo Que puede tener ella, dímelo Amiga mía, vuelvo a ti otra vez No me reprendas, tenías la razón Te hice caso y mi corazón Volvió a sufrir una desilusión Ya lo sabía, esto iba a suceder Pues ese idiota va a tener que responder Te utilizaba que era un charla No vuelvas más, olvídate de él Decía que me amaba tanto que no podía vivir sin mí Que se ponía a llorar Que lo perdone otra vez Yo te decía que mientras se aprovechaba de ti Esto solo se acabará Que se marcha y para nunca más volver Ya será tarde Ya será tarde cuando vuelva a llorar Me encontrará A quien amar Llegó el momento que aprenda la lección Las mujeres que tenemos corazón Se lo entregamos al que ame de verdad Mucha puta Que se arrepentirá Amiga mía, vuelvo a ti otra vez No me arrepentirá No me arrepentas, tenías la razón No te hice caso y mi corazón Volvió a sufrir una desilusión Ya lo sabía, esto iba a suceder Pues ese idiota va a tener que responder Te utilizaba que era un charla No me arrepentirá No vuelvas más Olvídate de él Decía que me amaba tanto que no podía vivir sin mí Y se ponía a llorar Que lo perdone otra vez Yo te decía que mientes y aprovechaba de ti Esto solo se acabará No me arrepentirá Ahora que sufra porque solo quedará Que se marche para nunca más volver Que será tarde y cuando vuelva a llorar No encontrará a quien amar Llegó el momento que aprenda la lección Las mujeres que tenemos corazón Se lo entregamos al que ame de verdad No un charla tan Que se arrepentirá No un charla tan No un charla tan No un charla tan Son la tan Celebמה Mon antagonist Mon La jis No un charla tan Pol ホu